Perfecto. Entonces voy a compartir en este momento mi pantalla. Estaba compartiendo ahorita y se bloqueó el computador. Esperemos que no vuelva a pasar. Listo, me confirmas. Juliana, por favor, si estás viendo. Sí, señora, te estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, buenas tardes a Jimena. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues esperemos que en el transcurso de la jornada se puedan ir conectando las personas que estaban también esperando. Igual la charla, como comentaba Juliana, va a quedar grabada también para conocimiento de los demás que estén interesados en profundizar en lo que implica la crianza basada en el amor y cuál es nuestro rol como cuidadores, precisamente en poder fomentar el desarrollo socioemocional y la prevención del maltrato infantil en nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, nuestra charla pues va a ser muy breve y vamos a abarcar rápidamente en qué consiste el proyecto de Amaraón, qué es la crianza basada en el amor y por qué es importante, a qué nos invita, cuál es el desarrollo socioemocional desde la postura, pues, tanto de psicología como de Amaraón y finalmente en qué compete la prevención y la educación en derechos para precisamente que no se presenten casos de maltrato infantil. Y finalmente comentaremos cuáles son los servicios que desde el proyecto de Amaraón, pues, estamos liderando. Entonces, ¿qué es lo que aprenderemos hoy? Bueno, en principio vamos a conocer en qué consiste la crianza basada en el amor desde la propuesta de Amaraón, vamos a identificar los principios del desarrollo socioemocional y la importancia de poder ser competentes en este para responder a las demandas del contexto y de la vida en general. Y finalmente vamos a conocer en qué consiste el maltrato infantil y pues la importancia de prevenir. En principio, ¿cuál es la esencia de Amaraón y por qué nace Amaraón? Bueno, nace del amor como principio y fundamento de la comprensión, el accionar, la responsabilidad y la reciprocidad que tenemos todos como adultos a cargo de la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y uno dirá, pero bueno, pues yo no soy mamá, yo no soy papá, ¿en qué me compete a mí? Pues comparto diferentes escenarios con niños, niñas y adolescentes, bien sea en contextos educativos, bien sea porque es mi hermano menor, mi primo, mi prima, porque trabajo en psicología y trabajo con niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde el momento en el que soy adulto me convierto necesariamente en un cuidador, en una persona que va a acompañar el proceso de crianza de los niños, niñas y adolescentes. Y pues cada acción en ese proceso pues se origina desde el amor. Ahora, pues, ¿quiénes son las personas que estamos acá a cargo liderando este proyecto? Pues, como comentaba Juliana, mi nombre es Andrea Merchan, yo soy psicóloga egresada de la Javeriana. Tuve toda mi trayectoria alrededor de la educación, de la importancia de la inclusión, de poder fomentar habilidades sociales, emocionales en contextos educativos. Y por el otro lado está mi compañera Isabela Castillo, ella también es psicóloga egresada de la Javeriana, pero tuvimos un punto de quiebre y en un momento ella se fue por toda la línea de escenarios psicojurídicos, de la importancia de acompañar, prevenir el maltrato infantil y acompañar situaciones de vulnerabilidad. Entonces, Amaraón es una propuesta que va a reunir toda la fundamentación teórica y disciplinar que hay en psicología del desarrollo, aplicada a qué? Pues, precisamente a los escenarios jurídicos y educativos con población vulnerable, pues, porque de ahí nació. Lo anterior nos va a permitir educar e informar tanto a los cuidadores, que pueden ser mamá y papá, pero también los abuelitos, pero también los profesores, pero también los psicólogos, pero también los terapeutas, pero también los hermanos mayores que estamos acompañando el proceso. Y además, a los niños, niñas y adolescentes, entendiendo que ellos también son activos en el desarrollo, que ellos también son activos en el aprendizaje. ¿Sobre qué? Pues, sobre la crianza basada en el amor para promover el desarrollo socioemocional integral y prevenir, pues, el maltrato infantil. En la medida en la que aplico estrategias de crianza basada en el amor, voy a desarrollar habilidades sociales, desarrollar habilidades emocionales, y a la larga, pues, estoy previniendo, primero, que haya un maltrato directo contra los niños, niñas y adolescentes con los que yo estoy, y segundo, criando seres humanos para el futuro que no van a utilizar estrategias centradas en el maltrato. Entonces, teniendo en cuenta, pues, ya lo que es amar aún, vamos, y para empezar a trabajar en lo que implica la crianza basada en el amor, debemos partir de la importancia de la teoría del apego. Y la definición más breve, más concreta de la teoría del apego es que, pues, nace de la psicología precisamente para poder explicar y comprender lo que implica la regulación emocional. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues, desde la biología nos va a permitir tener en cuenta lo que tiene que ver con supervivencia, el control de la ansiedad, y además, pues, vamos a ver que los diferentes estudios de apego van a demostrar que este afecta la forma en que nos relacionamos con cada persona en cada uno de los momentos de nuestra vida. Eso no es solamente cuando somos bebés, sino en general nos va a permitir relacionarlos con los demás. Por lo tanto, la figura de apego, si bien en principio va a ser la figura de apego primaria la persona más involucrada en el cuidado de los bebés, podemos llegar todos a ser figuras de apego en la medida en la que brindemos o seamos fuente de protección y seguridad para el otro. Ya veo que se conectó Isabela y, como les comentaba, pues, es mi socio en este proyecto y, pues, juntas nos dimos cuenta de la necesidad que había de poder trabajar en la prevención y promoción de la crianza, prevención del maltrato y promoción de la crianza basada en el amor. Entonces, en este sentido, pues, dependiendo del tipo de apego que van a tener nuestros niños, niñas y adolescentes con los cuidadores, se van a desarrollar o se van a desplegar una serie de habilidades psicosociales y de autorregulaciones específicas que nos van a permitir que adaptarnos a las diferentes exigencias de la comunidad tan solo trayéndolo a la situación actual, podernos adaptar a la pandemia, lo que implica, lo que implicó el encierro, lo que implica volvernos a adaptar a esta vida, que tenemos que ser flexibles y creativos y estar dispuestos al cambio constante, poder tener habilidades para relacionarnos con otros y, finalmente, pues, brindar bienestar a nuestros niños, niñas y adolescentes, es decir, trabajar en la salud mental. Entonces, teniendo en cuenta este gran panorama, pues, profundicemos en qué es la crianza y con Isabela encontramos esta frase muy linda que nos enamoró de primerazo y es que la crianza es precisamente el arte de poder cuidar, formar y acompañar a un niño o niña adolescente la aventura de la vida. ¿Y qué es una aventura? La aventura tiene cambios, tiene subidas, tiene bajadas, tiene personas que llegan, personas que van y es poder ir, acompañar, no obligar, direccionar, no, sino acompañar, guiar este proceso de nuestros niños, niñas y adolescentes en lo que implica la vida. Y, además, pues, UNICEF nos invita a el guiar, otra vez, guiar, acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que aprendan a distinguir precisamente en qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, es decir, tiene que ver con desarrollo social, desarrollo moral y así poder manejar sus emociones, desarrollo todo lo que implica el afecto, lo emocional y los conflictos para poder favorecer la responsabilidad y respeto de las normas sociales y culturales, es decir, poder adaptarnos y vivir en comunidad, que en últimas es indispensable para el desarrollo del ser humano. Entonces, vamos a abordar rápidamente los tipos de crianza que hay y vamos a relacionarlos de una vez con la teoría del apego. Esto nos va a permitir empezar a encontrar puntos de encuentro entre lo que implica el desarrollo, la psicología como tal, la forma en cómo me relaciono con los otros y la forma en cómo soy yo como mamá, soy yo como papá, soy yo como persona que acompaña el proceso de crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, todos estos tipos de crianza que veremos están definidos por los comportamientos que van a tener los adultos o las personas encargadas de la crianza y cómo van a mediar en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en principio, tenemos una crianza autoritaria en donde la actitud de los cuidadores está centrada en la imposición, en que se debe hacer, como yo digo, el punto, en que ellos ponen los límites y ellos tienen que obedecerlo sin cuestionarlo, porque si se cuestiona puede haber una consecuencia negativa. También tenemos que la forma de educar se caracteriza por ser obviamente supremamente rígida, inflexible, donde se van a juzgar continuamente a los niños o a las niñas, no están alcanzando los objetivos que yo quiero, no nos ponemos en sus zapatos para entender sus razones. Y pues esto que nos va a generar en últimas un tipo de apego evitativo. ¿Por qué? Porque tenemos cuidadores que no van a responder a las necesidades, por eso es que estos niños, niñas y adolescentes no se sienten protegidos, están siendo juzgados, están siendo obligados a cumplir los límites que se dan y por eso van a evitar su contacto con ellos. Entonces estos niños, niñas y adolescentes pueden llegar a ser, ¿qué? Los niños de inseguros, tímidos, con una tensión constante, no los ve rígidos, los de ansiosos, los de miedosos, ante un cambio les cuesta ser flexibles, suelen tener baja autoestima, son poco espontáneos, les cuesta la parte de creatividad y tienen mucha agresividad no expresada. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la crianza violenta y acá, ¿cuál es la actitud principal? Pues claramente la agresividad. Y es muchos de estos cuidadores que se centran en la crianza violenta, ¿qué pasa con ellos? Pues han sido sometidos a adultos autoritarios o también adultos violentos, entonces su forma de educar se va a caracterizar por ser supremamente percos, duros y van a llegar a la violencia física o psicológica que más adelante abordaremos rápidamente cuál es la distinción. Y por último, pues ellos van a empezar a generar un apego desorganizado, van a ser cuidadores que usualmente no responden a las necesidades de sus niños, niñas y adolescentes, van a ser negligentes, pero cuando lo van a hacer son con conductas de abuso, de maltrato y todo esto va a generar sentimientos contradictorios, rebeldía, rabia, problemas con la autoridad, se les va a dificultar reconocer y expresar, regular, gestionar, orientar todas sus emociones, sus sentimientos y pues muchas veces se pueden sentir avergonzados, estresados o con miedo ante las diferentes situaciones que se les pueda presentar en la vida. Asimismo tenemos una crianza permisiva que ya nos fuimos al otro extremo, ya no soy autoritario, ya no es lo que yo digo y punto, y no lo puedes cuestionar, ni es si tú cuestionas entonces te pego y te lastimo, no, sino acá vamos a tener un desinterés por cuidar y formar a los niños, niñas y adolescentes, estos papás o estos cuidadores tienen en su cabeza otras necesidades y por lo tanto se vuelven poco exigentes, no van a guiar ni corregir en el momento en el que se incumplen las normas y su forma de educar va a estar centrada en el facilismo, frente al comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, entonces solamente van a responder cuando es algo positivo, wow, mi amor, sacaste notas buenas, súper, te abrazo, amor, súper bien que me hiciste el desayuno hoy del día de la madre, te abrazo, me genera satisfacción, súper, pero en el momento en el que es algo negativo, lo vamos a ignorar precisamente para no cargar con la angustia que puede generar ese cuidador, el tener que llamar la atención, el tener que corregir, el tener que llevar a una consecuencia, cuando este tipo de crianza ya es extremo, se puede llamar también un tipo de crianza negligente, es decir, completamente descuidada, donde los padres son dejados, distantes y pueden llegar incluso a abandonar o a rechazar en las formas más extremas de la crianza permisiva, esto va a generar pues un apego ambivalente, ya que como no hay una inconsistencia en las respuestas, entonces te quiero cuando haces algo positivo, pero cuando haces algo que me genera incomodidad, no estoy, va a generar en los niños, niñas y adolescentes ansiedad porque ellos no saben, no saben qué es lo que van a esperar de su cuidador, entonces pueden estar en constante búsqueda de atención, entonces van a ser, pueden ser o temerosos, o también pueden ser caprichosos, o buscar peleas, o ser impulsivos, generar desconfianza, no solamente ante sus padres, sino en las relaciones con sus padres, con sus educadores, pueden llegar a tener sentimientos de desesperanza, y en general pueden tener una carga gigante de agresividad, de rabia no expresada, así como poca inseguridad y confianza en sí mismos, para poder asumir las responsabilidades o las exigencias que requieren, pues que nos adaptemos y seamos flexibles ante el cambio. Por último, tenemos la crianza posesiva, y esta crianza posesiva, pues está centrada en el exceso de control o protección, tengo, te amo, te adoro, tengo un pánico, algo te pasa, entonces te tengo en mi bolita de cristal donde nada te suceda, este exceso de control puede ser, como les decía, por métodos persuasivos, entonces yo lo hago por tu bien, yo es que te amo y por eso justifico cuando no te dejo salir al parque con todos tus amigos, yo te voy a convencer para que tú centres todo mi accionar en el amor, y no tanto de pronto en el miedo que siento de que algo te vaya a pasar, y pues por eso soy posesivo. Su forma de educar se caracteriza, como les decía, en que por el nombre del amor vamos a dominar completamente todas las esferas de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, al punto incluso de llegar a manipular. Esto va a generar pues un apego inseguro, que pueden llegar a ser ambivalentes o evitativos dependiendo de las conductas de control. Si lastimo o si solamente prohíbo, pues voy a tener diferentes tipos de apego, pero en general ¿qué va a hacer? Pues va a generar inseguridad, en todo caso va a persistir la inseguridad, la ansiedad, y ellos pueden volverse completamente dependientes de sus cuidadores, o con sentimientos de inferioridad, de sumisión, de incapacidad, y pues eso obviamente va también a repercutir en las relaciones que tienen de pareja, de pares, etc. Entonces teniendo en cuenta esto, pues Isabela nos va a contar en qué consiste la propuesta de crianza basada en el amor desde el proyecto de Amaraú. Listo, entonces digamos que lo que hicimos para crear esta, pues para hablar de la crianza basada en el amor es básicamente el recorrido que acaba de decir Andrea y dijimos, ok, la teoría del apego es demasiado importante, ya existen estos tipos de crianza, tiene que haber algo que combine las dos y que nos permita llegar a ese punto donde podemos combinar digamos que todas las variantes y alcanzar un tipo de crianza que sea coherente con lo que estamos diciendo y que al final genere en las familias completas pues una armonía, que es finalmente lo que estamos buscando y un desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces ¿qué hicimos? La crianza basada en el amor, ¿cuál es la actitud fundamental de los cuidadores? Pues es el acompañamiento, estar siempre acompañando a sus niños, niñas y adolescentes según las necesidades que tengan y sobre todo responder a esas necesidades que tengan. No dejarlas ir como en otros tipos de crianza o responder de forma violenta, sino siempre acompañar y responder de una forma digamos que adecuada, coherente con el momento. ¿Cuál es entonces la forma de educar? Entonces que puedan interpretar las acciones de los niños, niñas y adolescentes, es decir, con esas señales sabemos que los niños utilizan diversas señales para decirnos qué es lo que necesitan. Entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el cuidador? Poder interpretar esa señal para decir, mira, lo que necesita es esto, esto y esto y pueda atender a todas sus necesidades. No solamente las físicas sino las afectivas y cognitivas que tenga en el momento. Entonces evidentemente si voy a responder y estoy en la crianza basada en el amor, lo voy a hacer de una forma adecuada. Y centrándome, digamos que más adelante les vamos a mostrar pues cuáles son esos pilares para poder responder de forma adecuada, pero pues comunicación, límites, coherencia y estar acompañando. Y finalmente pues ¿qué es lo que estamos buscando con esta crianza? ¿Qué genera esto en los niños? Pues un apego seguro. Entonces ¿cuál es el apego seguro? Pues son esos cuidadores que están presentes, que brindan protección, que dan espacios seguros que permiten la exploración y son esos niños que pueden explorar de forma tranquila sabiendo que su cuidador va a estar ahí, no lo va a abandonar, sino que él puede ir y volver y estoy tranquilo. ¿Qué les va a permitir? Pues un desarrollo socioemocional integral en todos los sentidos que el desarrollo socioemocional necesita. Quiero Andrea, pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos pues la crianza basada en el amor, que es lo que les estábamos diciendo. ¿Qué buscamos? Criar ciudadanos competentes. Entonces, ¿qué es? Entender las señales como les estaba diciendo. Entonces, ¿qué necesitamos para la crianza basada en el amor? Si quiere, háganlo. Entonces, uno, lo más importante son las señales. Identificar las señales de nuestros niños, niñas y adolescentes. En algunos puede ser llorar, reír, estar bravo, preguntar frecuentemente, saltar, mejor dicho, botar la casa por la ventana. O sea, ¿cuáles son las señales de nuestros niños, niñas y adolescentes que están utilizando para llamar la atención de sus cuidadores? Es, hola, te necesito, por favor, ven. Entonces, sé cuáles son las que usa constantemente mi niño, niña o adolescente. Entonces, ¿por qué me están emitiendo esas señales? ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué no sé qué hacer con el colegio? ¿Por qué me siento enfermo? ¿Por qué necesito cariño? ¿Por qué quiero que me den un abrazo? ¿Por qué no me fue tan bien en el colegio? Y esta es mi forma de decirte, como necesito que me acompañes y me des como esos, estén emocional y poder resolver esa necesidad, que evidentemente ellos por sí solos no la están podiendo responder y por eso mismo necesitan del acompañamiento de los cuidadores. ¿Para qué? Para que ellos puedan satisfacer sus necesidades. Estamos en un proceso de desarrollo y de crecimiento, es decir, no tienen las herramientas para alcanzar todos sus objetivos, las van a ir aprendiendo, evidentemente uno va creciendo y las necesidades van cambiando y así mismo van aumentando las necesidades que uno tenga. ¿Qué buscamos? Que estén tranquilos, felices, seguros, que puedan desarrollarse y que puedan, digamos, ampliarse en toda su esfera como integral. Entonces, pilar fundamental para la crianza basada en el amor, la comunicación asertiva. Entonces, ¿en qué consiste? Pues tener una actitud positiva, tanto para escuchar, para hablar. A veces sentimos que podemos hablar mucho y hablar calmado, pero cuando nos están, el niño o niño o la gente nos está contando, estoy teniendo una cara diferente, en realidad no le estoy poniendo atención, no le estoy dando retroalimentación de lo que me está diciendo, entonces él no se siente escuchado. Entonces, tengo que ser positivo, tanto para escuchar como para hablar, cuando quiero expresar emociones, ideas, sentimientos, digamos, sentimientos de forma clara, respetuosa, honesta, y que tenga en cuenta el lenguaje que utiliza el niño o adolescente. ¿Por qué? Porque acuérdense que hemos crecido nosotros, tenemos otras herramientas, pero ellos no lo han tenido. Yo tengo que volverme a bajar un poco a ese nivel para que él me pueda entender. Si yo le estoy hablando con unas señas, con unas palabras que no me entiende, pues el mensaje tampoco está llegando. Si le estoy hablando como un adulto, pues evidentemente él realmente no sabe qué es lo que le quiero decir. Y una comunicación asertiva, pues es evitar los gritos, las groserías, las descalificaciones. En general, que no quiera herir al otro con mis palabras o mi lenguaje no verbal. Y el segundo pilar es los límites claros y flexibles. Para este, digamos que es uno de los más importantes para nosotros porque se confunde mucho en que si crío desde el amor, entonces soy permisivo, como Andrea nos explica ahorita. No, todo lo contrario. Criar desde el amor también significa que hay que poner límites y que esos límites nos van a permitir desarrollar. Entonces, ¿en qué consiste? Definir con ellos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo se puede hacer y cuáles son esas consecuencias que tienen que ser coherentes con la falta que se metió y que no pueden llegar a la violencia. Es decir, no es coherente que porque perdiste una materia, te coja y te dé un chancletazo. ¿Por qué estoy tan brava que eso para mí es coherente? No, eso evidentemente no es coherente. Y tienen que ser cosas fuera de la violencia y que ya hayamos conversado y saber que hay momentos, hay límites en que la hora dormida se cambia. Entonces, yo como loca, ya mejor dicho, lo incumpliste y esta es tu consecuencia. Si sabemos que hubo el momento, hubo una reunión familiar, hubo tal cosa y no pudimos cumplir. ¿Y cómo pongo los límites? Pues mediante la comunicación asertiva, que es lo que acabamos de ver, negociar con claridad, no significa que entonces lo que el niño me diga, entonces yo lo tengo que hacer. No, pero sí me tengo que sentar con él, tengo que explicarle. A veces los niños les cuesta evidentemente entender, no, es que es porque yo lo digo ya, porque soy tu mamá ya, porque yo ya crecí y ya, porque yo ya lo viví y entonces toco así. No, démosle una razón que para ellos tenga sentido, porque uno en la vida no hace cosas que no tienen sentido para uno. Entonces, sí, si el límite es porque yo digo, pues va a ser mucho más difícil cumplirlo para ellos. Y pues evidentemente que cumplan las expectativas que tiene cada uno y evidentemente uno es el adulto y uno tiene que ir como llevando esa conversación. Entonces, finalmente, ¿qué es la creación basada en el amor? Está la comunicación, los límites y el desarrollo de competencias socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y en qué consiste esto? Pues que ellos sean conscientes de sus pensamientos y sus emociones y asimismo empiecen a regularlo, orientarlo a sus metas y que finalmente, como les dijo Andrea ahorita y como les decía yo, pues se conviertan en ciudadanos competentes y puedan vivir en sociedad. Si está hablando, está muteado, oiga. La tecnología, dos años de pandemia y todavía no aprendo. Pero bueno, les comentaba que en el momento en el que les explicaba el proyecto de Amar a Una, hablábamos que había un pilar fundamental que era el de la crianza, pero estaban los dos hijitos que son el desarrollo socioemocional y la prevención del maltrato, ¿cierto? Entonces, en cuanto al desarrollo socioemocional, debemos saber primero que tenemos en cuenta lo que habla Daniel Goleman desde la importancia de la inteligencia emocional, que es creer que todos los individuos poseen y pueden desarrollar una inteligencia emocional que consiste en poder monitorear y regular nuestras emociones para así adaptarnos al contexto. Si yo tengo un conflicto y me puse bravo y exploté y golpeé la mesa y le pegué al computador en frente de mi jefe, pues obviamente no me estoy adaptando al contexto, obviamente va a tener una consecuencia disciplinar en mi trabajo, ¿cierto? Y así pues con las diferentes situaciones que hay en la vida. Y además los aportes de la teoría de perspectiva social, que es codependiente al desarrollo socioemocional, ¿por qué? Porque necesitamos a los otros para desarrollarnos emocionalmente. Si yo estoy solo en una caja y ahí me crié y ahí estuve solamente compartiendo con una o dos personas, pues no voy a poder desplegar todo el componente emocional como tal para que me va a permitir adaptarme al contexto y poder responder de manera asertiva, poder gestionar mis emociones de manera asertiva. Las competencias socioemocionales entonces desde el modelo de Vizquerra y Pérez Escoda consiste en tener un desempeño sobresaliente en la inteligencia emocional y se va a componer de un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes necesarias que nos van a permitir que, pues, comprender, expresar y regular de manera apropiada las emociones. En este sentido tenemos cinco competencias socioemocionales desde este modelo de Vizquerra y Pérez Escoda. Y es primero la conciencia emocional, que la conciencia emocional va a consistir en la capacidad de poder ser consciente, de nuevo, de mis emociones y las de los demás. No solamente las mías, sino de las demás, para poder hacer una lectura del contexto, del clima emocional y poder responder a la emoción del otro. Entonces va a implicar ser consciente de mi emoción, en qué es lo que siento, dónde lo siento, por qué lo siento, poder nombrar y comprenderla, poder expresarla y además poder entenderla del otro. Porque es que si yo estoy furioso y mi pareja hasta es triste, pues tenemos, tengo que entender que él está triste para poder gestionar una solución y poder resolver ese conflicto que generó malestar en los dos y que se expresó de manera distinta. Por otro lado, tenemos la regulación emocional. Y la regulación, ¿en qué consiste? Pues gestionar, manejar nuestras emociones de la manera apropiada. Entonces, si bien ya somos conscientes de la emoción, ya sé qué es lo que siento, no implica necesariamente en qué sé cómo voy a responder a eso. Entonces tenemos que tener conciencia de la interacción que hay entre mi emoción, el pensamiento y el comportamiento que me lleva a desplegar, pues mi accionar, la expresión y regulación emocional, la habilidad y esas estrategias de afrontamiento para poder gestionar eso que me está moviendo. Porque una cosa es tener una piedrita en el zapato y ponerme furioso por la piedrita en el zapato, pero seguir con ella. Y otra es quitarme el zapato, gestionar la solución y volverme a poner y seguir caminando, ¿cierto? Y esto nos va a permitir una competencia para tener emociones que generan bienestar en situaciones de tensión. Si yo estoy estresado por mi trabajo, por las evaluaciones, por los parciales, por una discusión con un compañero, con mi novio, con mis papás, pues poder tener regulación emocional me va a permitir gestionar soluciones ante esos conflictos y pues a la larga tener bienestar que está muy asociado a la autonomía emocional. Que la autonomía emocional va a ser un conjunto de características que nos van a permitir poder orientar nuestras emociones a la consecución de objetivos con una actitud positiva, siendo responsables de mi sentir y del sentir del otro, de poder tener soluciones, de poder ser eficaces en nuestras emociones y finalmente poder motivarnos al otro. Entonces nos va a permitir sentirnos como nosotros queramos, poder aceptar la propia experiencia emocional, que eso nos cuesta tanto, ¿cierto? Puedo reconocer que sí, que estoy triste, que sí, que me duele, pero voy a hacer algo para y no quedarme en esa tristeza, ¿cierto? De no ocultar esa tristeza, considerar que a pesar de ser las emociones un sube y baja, pues logro regresar otra vez al equilibrio, poder tener un análisis crítico de nuestras normas sociales y finalmente tener o desarrollar la capacidad de ser resilientes ante las situaciones adversas, como por ejemplo, ¿qué? Pues la pandemia que acabamos de vivir todos o que estamos todavía viviendo todos. También implica la competencia social, porque como hablábamos, pues no solamente somos nosotros solitos en el mundo, sino también tenemos que desarrollar habilidades para tener buenas relaciones con las demás personas, que implican desde las básicas saber saludar, escuchar, pedir un favor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero también respetar a los demás, también que nuestro mensaje sea comunicado de la manera más asertiva como desee Isabela, tanto con nuestra conducta verbal como la no verbal, el poder compartir emociones, el poder ser empáticos, el poder tener perspectiva y tener en cuenta las diferentes perspectivas, el poder cooperar, el poder entender que tenemos puntos de vista distintos, pero a pesar de eso vamos a llegar a una solución conjunta. Y esto en general, ¿para qué me sirve? Pues para tener una competencia para la vida y el bienestar, es decir, poder adoptar comportamientos en mi vida propia que sean adecuados y responsables para afrontar, para adaptarme a los conflictos, desafíos, situaciones diarias de la vida. Que me levanté 20 minutos tarde y se me pasó el bus. Bueno, ahí hay una situación que tengo que empezar a ser flexible y aprender a responder, porque si me quedo furioso o furiosa o estresada o estresada con miedo, pues no voy a poder gestionar una solución. Y eso me va a permitir fijar objetivos, tomar decisiones en los diferentes aspectos de mi vida, a mediano, largo y corto plazo, buscar ayuda, que es fundamental, recursos, personas, lugares donde puedan contenerme emocionalmente y orientarme, tener una ciudadanía activa y buscar el bienestar propio. Entonces, eso es lo que implica todo el pilar del desarrollo socioemocional. Y pues ahora invito otra vez a Isabela a que les comenten en qué consiste el pilar de prevención y educación en derechos, que pues tiene que ver con todo lo que implica el maltrato infantil. Exacto. Entonces, para nosotras la respuesta de prevenir o el maltrato infantil era los otros dos pilares. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues con la crianza basada en el amor, poder promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que tengan un desarrollo socioemocional integral, que es finalmente lo que se les vulnera cuando no estamos cumpliendo sus derechos. Entonces, ¿cómo o de dónde sacamos la definición de maltrato infantil? Pues de la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente es tanto el abuso, o sea, hacer como la desatención, es decir, dejar de hacer de los cuidadores de las que son objeto los menores de 18 años que van a causar daño en la salud, al desarrollo y a su dignidad. Entonces, como les decía, el maltrato puede ser por acción, es decir, yo hago algo, es decir, le pego, le grito, le tiro la comida, o puede ser la omisión, es decir, que dejo de hacer cosas que es cuando viene la negligencia. No lo doy de comer, no lo llevo, por ejemplo, al odontólogo, no lo matriculo en un colegio, si está llorando simplemente lo dejo solo por ahí y ahí es donde está la omisión. Entonces, ¿de dónde viene el maltrato? ¿Dónde sale? Pues que necesita un cuidador que utiliza su poder, su autoridad de forma violenta. Esto puede pasar en todos los estratos socioeconómicos, étnicos, religiosos, digamos que esto no depende de estas cosas externas y a todo el mundo le puede pasar y presentarse de forma activa o pasiva, según lo que les estaba contando. Entonces, para poder defenderlos, los niños, niñas, pues adolescentes del maltrato, tenemos que evitar el maltrato físico y el maltrato psicológico. El maltrato físico, entonces, evidentemente, todos pensamos en la agresión física, pero va más allá de la agresión física implica hacer o no hacer algo con intención que causa daño físico, enfermedad o la muerte de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la forma, pues, digamos que activa es la más fácil, agresión, porque le pego, porque le causo hematomas, más contusiones y creatrices porque a veces los quemo, fractura, debido a la violencia física que ejerzo sobre ellos. Y de forma pasiva puede ser la inatención de las necesidades físicas básicas de los niños, niños y adolescentes, como la higiene, niños que, por ejemplo, nunca les cambian el pañal, la alimentación, los cuidados médicos, como les estaba contando ahorita. Y es negligente. Y el psicológico, pues, evidentemente, va también más allá de los gritos. Y es lo que hace o no hace el cuidador que afecta sus necesidades socioemocionales, como, entonces, por ejemplo, negar cariño o abrazos, o escuchar, o atender sus emociones. Entonces, ve y llora solo en el cuarto y después vuelves. Si estás llorando, ahí deja de llorar por esa bobada. Tú ya eres grande, tú ya eres niño. Y, pues, como les estaba diciendo ahorita, entonces, la forma activa, que sea agresivo verbalmente, lo critico, le digo que es un idiota que no sirve para nada, uso insultos para referirme a él, le voy a decir que lo voy a dejar y no merece cuidado, o la forma pasiva, ignoro o no respondo a las necesidades afectivas que tenga. Entonces, no hay contacto, no hay caricias, estoy indiferente a sus estados de alma. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos tres pilares, el grande de crianza, los dos hijitos, desarrollo socioemocional y maltrato infantil, y pues el bagaje rápido que hicimos de la fundamentación teórica, ¿qué es lo que hace a Maraú? Pues vamos a acompañar a los cuidadores en contextos educativos, es decir, profesoras, profesores, tutores, voluntarios, psicólogos educativos, terapeutas ocupacionales, todas las personas que estamos trabajando en un contexto de educación, de fundación educativa también, y a los cuidadores en contextos familiares, que además de mamá y papá, pueden ser abuelitos, tíos, hermanos mayores, porque la realidad en Colombia es que nuestras familias son diversas, ¿cierto? Y en la medida en la que son diversas, pues hay diferentes personas involucradas en contextos familiares de la crianza, para así poder ejercer la crianza basada en el amor, que nos va a permitir un apego seguro, ¿cierto? Que nos va a permitir el desarrollo de las competencias socioemocionales, y además propiciar espacios para que nuestros niños, niñas y adolescentes, en la medida en que son activos en su propio proceso de aprendizaje, puedan tener un desarrollo socioemocional, integral, procurando siempre, siempre su bienestar, ¿y qué es procurar su bienestar? Pues prevenir el maltrato infantil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero tenemos talleres, jornadas pedagógicas, charlas, que están destinados a cuidadores o a niños, niñas y adolescentes, con el brindar estrategias sencillas, que se puedan implementar en el día a día, bien sea en el aula de clase, bien sea en la casa, bien sea, no sé, en un momento de estrés, de llanto, de papaleta en el centro comercial, las estrategias nos pueden ir sirviendo en diferentes espacios, y pues la idea es poder generar estos talleres, para brindar la estrategia puntual, que tiene cada una de las poblaciones con las que trabajamos. También tenemos nuestros cuadernos virtuales y físicos de Aprende a Marabona, en donde tenemos actividades para fortalecer aspectos específicos de las prácticas de crianza basada en el amor, en donde hemos lanzado talleres o actividades de comunicación asertiva, de cómo poner límites, de cómo gestionar hábitos y rutinas en mi casa para brindar seguridad, de cómo trabajar la regulación emocional, de cómo poder tomar decisiones, ser objetivos, y poder plantear metas para nuestro propio bienestar. Y finalmente tenemos nuestro libro de Respira con Amaraún, en donde hay estrategias de respiración diafragmática, que se pueden hacer con grandes, pequeños, porque son didácticas, son herramientas sencillas, es un libro de bolsillo que podemos llevar en cualquier lado, y que va a ser un complemento del trabajo en regulación emocional. Aquí es importante que cada uno de los servicios que tenemos, pues nos van a permitir llevar a la medida en la que se compra uno de los servicios, pues vamos a llevar lo mismo a otra población con necesidades socioeconómicas, a una población vulnerable, con una metodología one for one. Recuerdan, al principio les dije, Isabel, que tuvimos la experiencia de trabajar en contextos educativos, en contextos jurídicos, con muchas necesidades, y sabemos que esto, si bien ocurre en todos los estratos sociales, económicos, en todos los núcleos, en todos los aspectos culturales, pues también ocurre en otras comunidades donde es difícil el acceso, y pues gracias a la compra de estos productos, hemos podido, desarrollamos un podcast, que se transmitió en una radio comunitaria, en donde promovimos diferentes estrategias, en conciencia y regulación emocional, también hemos trabajado con diferentes poblaciones en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, con diferentes necesidades, pues tanto económicas, como de pautas de crianza, como de acompañamiento, como de fortalecimiento de autoestima, etcétera, donde podemos abordar nuestros talleres, y pues es gracias a la compra de nuestros productos, que nosotras podemos llevar este mensaje a todos los lugares, entonces, por eso agradecemos mucho, el compromiso, el poderse regalar a ustedes también el espacio, les estoy compartiendo la bibliografía por si también les interesa identificar, pues de dónde sale todo esto, que sustenta nuestro actuar, y ya en este punto, pues quisiera saber si hay alguna duda, alguna inquietud que podamos resolver, o daríamos pues por terminado nuestro encuentro, de nuevo, pues muchísimas gracias por permitirse ser parte de este espacio, de reflexión, de pensarnos cuál es nuestro rol en la crianza, de nuestros niños, niñas y adolescentes, así no seamos mamás y papás, y pues cómo vamos a poner nuestro granito de arena, para promover el desarrollo socioemocional, y prevenir el maltrato infantil. Buenas noches, me gustaría saber costos, Jimena, ¿de cuál de los servicios? Los talleres y las jornadas pedagógicas, pues depende de la cantidad de la población, si van a ser varios, si es solamente un encuentro, si es virtual, presencial, los cuadernos virtuales, si quieres, dame un segundo, voy a compartir nuestra página web en este momento, los cuadernos, tanto los virtuales, como los físicos, los puedes adquirir a través de la página, el cuaderno virtual, tiene un precio de 16 mil pesos, y puedes empezar de una vez, a trabajar las actividades, de hecho tenemos dos muestras gratis, en conciencia emocional, y en hábitos, rutinas y límites, que están tanto para primera infancia, como infancia, como adolescencia, tenemos actividades divididas, para cada una de estas edades, respondiendo precisamente, a las necesidades de las poblaciones, y ya los que son con costo, pues cuestan 16 mil pesos, y que es lo importante, y que es lo chévere, estas plataformas, que lo tienes en tu bolsillo, lo puedes ver en el celular, lo puedes ver en tu computador, tiene material interactivo, y igual puedes descargar las actividades, para poder desarrollarlas, y si no, pues tenemos nuestro cuaderno, que si tiene un costo, de 32 mil pesos, y ese cuaderno, ya lo hacemos llegar, a todas las partes de Colombia, y que es lo bueno, nuestro cuaderno, tiene un sistema, de quitar y poner hojas, entonces cada vez, solamente compras un cuaderno, y cada vez, que quieras, no sé, ya terminé comunicación asertiva, y quiero empezar, el ciclo de bienestar, pues solamente te enviamos, las guías de bienestar, y las puedes ir adjuntando, y se te vuelve, tu pequeño cuaderno, pues de Aprende a Amar Aún, de Crianza Basada en el Amor, y el libro, el libro, no sé, si también, pues te interesa, también lo puedes revisar, adquirir ahí, directamente, a través de nuestra página, tenemos poquitas unidades, o nos puedes seguir, por medio de nuestras redes sociales, que pronto, como tenemos pocas unidades, estaremos, haciendo, unas jornadas, de descuentos, si quieres también, estar atenta, a eso. Vale, muchas gracias, por tu respuesta, bien, tengo otra, otra preguntita, pero es que, para escribirla, era un poco, un poco larga, digamos, que yo adquiero, pues todo esto, con ustedes, hay manera, de que ustedes, sigan un seguimiento, si tenemos alguna duda, o sea, hay forma de, como seguir en contacto, o simplemente, ustedes, entregaron los libros, y bye bye, de hecho, tenemos una línea, de WhatsApp, entonces, por medio de nuestra línea, de WhatsApp, estamos supremamente atentas, a responder, puede ser Isabela, puede ser yo, cualquiera de nuestras, psicosociales, que tenemos un equipo, de especialistas psicosociales, que también están atentas, a responder las dudas, inquietudes que surjan, a través de nuestro canal, de WhatsApp, o pues también, por nuestras redes sociales, siempre habrá alguien, al otro lado de la pantalla, que esté dispuesto, a responder, Sí, perfecto, gracias, porque a veces, pues, uno necesita, algún apoyo, ¿no? Total, total, además, la creencia es una, montaña, no todo lineal, y perfecto, no lo sabemos todo, exactamente, ok, vale, tan lindas, gracias, tranquila, tranquila, bueno, Andrea, Isabela, creo que no, no tenemos más preguntas, muchísimas gracias, por este espacio, por compartir, no, su emprendimiento, amar aún, les recuerdo, que esta charla, va a estar alojada, en el canal, de YouTube, de la Facultad de Psicología, Andrea, Isabela, también, si quieren, pues, compartir con sus conocidos, en su página web, el link de YouTube, para que más personas puedan, pues, tener a la mano, esta información, tan valiosa, que ustedes nos brindan, muchísimas gracias, excelente, a ti, muchísimas gracias, y Jimena, también, muchísimas gracias a ti, por tu tiempo, y por compartir con nosotros, este espacio, bueno, las personas que se conectaron, que vi que varios entraron, y salieron, y, bueno, muchísimas gracias, también, por permitirnos compartir, este conocimiento, a través de, pues, las plataformas, mil, mil gracias a todos, a ustedes, y bueno, que las puertas, de la universidad, y de su facultad, siempre van a estar abiertas, para ustedes, gracias, un abrazo, excelente, para todos, chao, chao, mil, mil gracias, que estén bien, chao,